Nagore Robles afronta un momento complicado, a veces la vida te golpea. Detrás de esa apariencia fuerte y guerrera, Nagore Robles no estaría pasando por un buen momento, situaciones que afronta con servida y el apoyo de sus seres queridos. Nagore Robles. Instagram arroba nagore-robles. Rebe Avatar. Rebeca Alonso. Periodista especializada en prensa del corazón. Actualizado a 18 de enero de 2022. Las 10 y 54. Aunque siempre que la vemos en televisión manifiesta su carácter guerrero, y divertido Nagore Robles no está pasando por un buen momento. Tal y como ella misma ha reconocido públicamente, en los últimos días ha recibido varios impactos emocionales que la han dejado con la energía muy bajita. La colaboradora de televisión elegía su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores, para compartir en qué punto emocional se encuentra. Nagore reconoce que han sido un cúmulo de situaciones las que han provocado que se venga abajo, reuniones que no salen como esperabas, malas noticias, decisiones equivocadas, presiones. La vida a veces te golpea más o menos fuerte, cuenta sin querer entrar en detalles. Artículo recomendado. Sandra Barneda para los pies a Nagore Robles por su estrategia en el plató de la Isla de las Tentaciones. Sandra Barneda para los pies a Nagore Robles por su estrategia en el plató de la Isla de las Tentaciones. Nagore ha aprovechado esta carta repleta de sentimiento para dar un consejo a los que la leen, una sugerencia que se ha aplicado a sí misma. Debes responder como sepas, como puedas. Pero sobre todo, sabiendo que todo requiere un tiempo, para encajar, para pensar y sentir, para resolver, para reconducir, para sanar. La influencer nunca ha ocultado que es una mujer impaciente, y con mucho temperamento, pero el paso del tiempo, y ese trabajo interior le está ayudando a serrenarse pase lo que pase a su alrededor. El profesor, confío en que las situaciones ocurren por algo, y las decisiones las tomaré, sabiendo que todo forma parte de un aprendizaje. Poco a poco Nagore, se dice a sí misma estás en el camino correcto, despacito y disfrutando de ti, en calma o no, eres así, y la vida siempre te sorprende, se despedía como un toque de esperanza. La sinceridad de Nagore ha sido muy aplaudida por todos. Consciente de la etapa delicada que está pasando su chica, Sandra Barneda se limitaba a resaltar su belleza, qué guapa estás en esa foto, escribía la presentadora. Un mensaje a la que la vasca respondía, ya sé que es tu favorita. Un gesto muy simple pero que refleja el gran momento que están atravesando como pareja. Esta no es la primera vez que Nagore Robles ha hablado de la realidad que vive. Siempre ha reivindicado lo importante que es reflejar la verdad que se esconde tras esas vidas aparentemente perfectas que se ven en las redes sociales.